saludos amigos míos miedo a la muerte hoy día ahora mismo los grandes protagonistas parece que son el virus la política y la economía pero la gran fuerza que tras la sombra mueve todas nuestras decisiones en este momento es el miedo a la muerte la gran temida antes cuando vivíamos en la normalidad esa fiera intratable y aniquiladora tenía la decencia como la decencia de ser disimulada y si queréis hasta un tanto gentil entraba en el corral y cogía sus presas sin que casi nos diéramos cuenta una aquí otra allá delicadamente en forma sutil casi imperceptible pero ahora parece que pero ahora parece que se ha dejado de sutilezas y comenzó las hostilidades abiertamente es como si se hubiera envalentonado y dándole una fuerte patada a la puerta la destrozó y entró gritando aquí estoy yo y vengo a coger lo que me dé la gana y se ha liado a guadañazos contra nosotros pobres ratoncitos que siempre asustados de ella corremos despavoridos esta acción descontrolada y violenta de la muerte que se ha hecho presente hoy me hizo darme cuenta del gran aliado que tiene la religión cristiana en nuestro miedo natural a dejar de ser no sólo es el miedo a la muerte el origen de la religión con el que se regodea en una bacanal interminable sino que también el espíritu religioso de un cristo personal como le llaman ahora tiene en ese terror a morir que nos define y acecha una de sus armas preferidas habéis visto como no dudan en amenazarte violentamente con el momento en el que estés a punto de morir y como dicen ellos una horrenda expectación de juicio te sobrevenga con el último aliento parece que ellos son tan torpes que no se percatan de que al tratar de asustarnos lo que hacen es revelar los propios miedos que a ellos les acosan es que son tan torpes este trabajo por tanto pretende apuntalar dos cosas que vienen como zapatito de cristal al piececito de muchas cenicientas primero hacernos ver que el grado de temor a la muerte que yo siento esto revela el verdadero estado de mi espíritu y segundo que mediante el ejercicio que vamos a proponer podremos reírnos hasta que se nos rompa la mandíbula de las amenazas de los crédulos cristianos respecto de su alegado juicio final después que muramos permitid por favor que me expliquen si por ejemplo yo tengo tanto temor a la muerte que ni siquiera soporto hablar de ese tema mi espiritualidad está atenazada con grilletes es posible que mi mundo espiritual sea semejante a un desierto seco y árido en el que la fuente de la ternura, la compasión y el amor solo gotea débilmente, lentamente, sin vida de eso es precisamente que los buitrecitos cristianizados se aprovechan para manipularnos con ese miedo a la muerte y al juicio final cuando la religión interfiere y amenaza difundiendo el temor a dios y a sus juicios apaga el espíritu humano como el agua extingue al fuego y nos convierte así en zombies de espíritu muerto nos convierte en árboles secos que parecen a lo lejos que están verdes pero es solo porque una enredadera los cubre el espíritu humano ha nacido en libertad y para desarrollarse plenamente necesita darse cuenta por él mismo de qué es lo que le hace bien y qué lo que le perjudica pero el miedo es el destructor mayor de la espiritualidad es el gran apolión que apaga nuestro vergel espiritual con la llama del fatalismo determinista por eso es que la religión es el peor enemigo disfrazado porque usa el poder del miedo y la amenaza para destrozar nuestra libertad por otro lado si creemos que los que amenazan con el juicio final tienen razón y en el ocaso de nuestras vidas el dios judío resulta que me condenará porque no acepté al cristo protestante o no me enclaustré en una iglesia por el resto de mi vida en ese caso, querido amigo tu espiritualidad no sólo está atontada sino que es la esclava enclenque del criterio de otros otros son los que viven y dominan tu espiritualidad no tú ellos controlan la parte sutil de tu ser amenazándola con contradicciones idiotas y necias basadas en la manipulación de miedos infantiles si este es tu caso el espíritu dentro de ti es semejante a un pájaro que tirado al vuelo resulta que tiene sus alas de plomo ver esto ser testigo de esto y verlo con ojos sinceros es algo triste en extremo por eso, queridos amigos yo, humildemente, deseo ayudar en algo y que algunos puedan ser libertados de estos miedos profundos y así puedan encarar nuevos caminos de salud y esperanza para sus quebrantados y doloridos espíritus para entrar un poco más de lleno en este tema he de preguntaros ¿os habéis dado cuenta que con el miedo a la muerte ocurre un caso curioso? ¿o lo escondemos en el último rincón del último sótano de nuestra mente creyendo que viviremos eternamente creencia muy de la época juvenil o lo sublimamos vistiéndolo de una religiosidad que sin enfrentarlo lo cubre con capas de dioses jesucristos resurrecciones vírgenes y cuanta ilusión religiosa pueda uno imaginarse pero resulta que el terror sigue ahí latente y hiriente como una grave herida a la que sólo se le ha puesto un paño caliente encima estos dos manejos del miedo a la muerte que hemos citado permiten que ese miedo a morir siga oculto y vivo manifestando ocultamente las graves repercusiones que en parte hemos anotado y luego seguiremos indicando para no seguir sufriendo esta negación enfermiza a la muerte os voy a invitar a hacer un breve ejercicio compuesto de tres niveles dos de práctica que realizaremos aquí y uno de comprensión que también realizaremos hoy al terminarlo te va a revelar la presión que tu temor a la muerte ejerce sobre tu espíritu esta concienciación confrontativa le quitará presión a tu espíritu que es el centro de tu esencia lo que a su vez fortalecerá enormemente el núcleo de tu fuerza interna y por extensión la fuerza y profundidad de tus relaciones esto te dará el poder necesario para volar mucho más libre y profundo además un espíritu liberado del temor a la muerte te concederá una mayor capacidad de concentración eso sin contar con la risa y la gracia que te harán los pobrecitos cristianizados cuando te amenacen con el castigo del juicio final después de morir que te causará una algarabía enorme dentro de ti reconozco reconozco dicho sea de paso que lo dicho no es poca cosa y que tal vez suene un poco a vendedor ambulante de la pócima milagrosa que todo lo cura estoy consciente de ello pero oye yo no gano nada con esto en lo absoluto y además es cuestión de hacer un breve ejercicio que tienes que perder nada luego me cuentas qué tal te fue o si aprendiste algo nuevo solo decirte en adición que que la mecánica de esta instrucción es muy sencilla pero su utilidad como herramienta de concentración y de sensibilización es muy poderosa todo si se realiza con total seriedad así que te invito a que lo hagamos juntos vamos a comenzar primero has de ver y tocar el miedo a la muerte en ti por ver y tocar me refiero a encarar y realizar para hacer este ejercicio meditativo se ha de buscar una habitación solitaria y silenciosa la habitación debe estar totalmente oscura lo más oscura que puedas porque la oscuridad resulta que hace aflorar nuestros miedos internos con gran facilidad seguimos siendo niños si no sabemos esta sencilla verdad no nos vamos a entender nunca ponte en una postura cómoda y abre tus ojos a la negrura total observa observa lo oscuro trata de mirar a través de lo que está completamente negro siente lo que eso produce dentro de ti eres capaz de aguantar el empuje de ansiedad y las emociones que se agolpan dentro de ti puedes soportar la amenaza y la vulnerabilidad que produce la total oscuridad dentro de tu persona algunos de vosotros no podréis hacer este ejercicio la primera vez no importa lo podréis intentar luego también lo fundamental en esta etapa es que puedas calibrar lo sensible que eres al miedo a la soledad lo oscuro y desconocido porque es una forma de miedo a morir eso es todo habrá habrá algunos otros amigos que tal vez por experiencias pasadas tocaron a las puertas de la muerte en alguna ocasión y ya conocen hasta hasta como huele el asunto a ellos les será más fácil este ejercicio tal vez hasta les parezca un sencillo juego estar con los ojos abiertos en medio de la oscuridad total te produce ansiedad ¿verdad? claro pero no te preocupes la inmensa mayoría de los cristianos viven así toda la vida trata trata de calmar tu mente agitada y piensa en la muerte en general observa observa el ciclo universal nacer desarrollarse morir todo menos la energía está sujeto a este patrón animales plantas la tierra este planeta también surgió madurará en el tiempo y finalmente morirá todo menos la energía está condicionado por este principio el mismo universo todas las estrellas las galaxias y las nébulas nacieron están creciendo y un día dejarán de existir como las conocemos ahora puedes pensar que a ti te ocurrirá exactamente igual porque tú eres un pequeño eslabón dentro de esa cadena interminable viniste a la vida te desarrollaste en ella y un día la abandonarás no es nada especial no te no te ocurrirá solamente a ti ni te ha ocurrido solamente a ti todas las generaciones pasadas murieron algunos de tus familiares cercanos con los que compartiste tantas experiencias ya cumplieron su destino cumplieron su misión y han partido han muerto ¿cómo te sientes? trata de trata de tocar tus sensaciones y tus sentimientos ¿puedes soportar el vacío interno? ¿puedes sobrellevar la carga de incomprensión la angustia el miedo a morir? ¿cuál es cuál es tu grado de ese miedo? ¿podrías medirlo del uno al diez? ahora hazme el favor y piensa que un día tú también morirás no sabes cuándo será ni cómo pero ocurrirá ¿cómo te sentirías si te aseguraran que mañana morirás? trata de percibir ese sentimiento trata de tocarlo trata de visualizar de sentir la ansiedad que te produce ese pensamiento ese pensamiento evalúa esto estarías preparado para partir mañana sin culpa ¿qué asuntos crees que deberías arreglar antes de partir? para algunos de vosotros este ejercicio será imposible de realizar para otros muy difícil pero recuerda debes tener presente los pensamientos y sentimientos que afloran tal vez quieras escapar pero aguanta y pregúntate ¿qué evaluación hago de mi vida? ¿qué cambios debo hacer ahora que estoy a tiempo? la idea es lograr un acercamiento vencer la tendencia natural a huir ante la idea de tu propia muerte y tocarla tocar esa realidad en segundo lugar y después de unos minutos de meditación en los temas que hemos propuesto anteriormente vamos a ocuparnos de aceptar nuestra propia muerte es curioso darse cuenta de que sobre la muerte hay una gran confusión y esto es debido a que no comprendemos realmente lo que es la vida creemos que vivir es algo que ocurre de espaldas a la muerte pero es sólo nuestra ilusión la que nos hace creer que la muerte es algo opuesto a la vida que es un acontecimiento que nos viene desde fuera no es así si lo analizas con detenimiento te vas a dar cuenta que vivir en realidad es ir muriendo paulatinamente y que la vida y la muerte son las dos caras inseparables de una misma moneda cada cada minuto cada hora hoy hemos muerto un poco más que ayer porque lo que llamamos muerte es algo consustancial con la vida no te has fijado que a la muerte la personificamos le damos entidad de persona generalmente de mujer no sé por qué pero pero la vida es algo totalmente conceptual y generalizado algo general ¿por qué será eso? pues porque porque caemos en la ilusión de pensar que la muerte es algo que está fuera de nosotros es como otra persona otra individualidad otro ser que se acerca a nosotros en un momento dado pero la vida la vida no la vida resulta que es algo que nosotros tenemos algo que poseemos una propiedad que forma parte de nuestro ser pero no es así es una ilusión que nos hacemos para evitarnos precisamente la angustia que nos produce sentir a la muerte cerca de nosotros ¿me comprendes? tal vez y como fruto de tu trabajo llegues a darte cuenta que la muerte que la muerte no te quita la vida porque no son opuestos enemigos fíjate que la muerte está tan cerca de nuestra vida que la tenemos la tenemos reflejada continuamente en nuestra propia respiración inspiración inspiro y me lleno de vida expiro y parece que muero un poco sutilmente inspirar es crear expirar es expirar todo junto unido en un solo y único ejercicio pendular inspiro y toco la vida expiro y toco la muerte toda mi vida ha sido así la muerte ha sido parte de mi vida como una sola realidad siempre ha sido así por eso es que por eso es que la muerte en realidad es tan esencialmente amiga tan compañera tan fiel a nosotros como lo es la vida porque no es algo extraño que nos ocurrirá sino un proceso natural que siempre ha estado con y en nosotros y del que continuamente participamos puedes captarlo eres capaz de aceptar esa evidencia tercera y último muerte y espiritualidad llegado a este punto hemos de preguntarnos qué hay detrás de la muerte es obvio que cada religión tiene una respuesta diferente a esta pregunta y esto no es algo verdaderamente sospechoso porque si todas las religiones respondieran lo mismo es posible que hablaran la verdad pero ese no es el caso ya que todas presentan una visión totalmente diferente respecto a lo que es la muerte y lo que encontraremos después de ella es decir no tienen ni la más remota idea de lo que en realidad la muerte significa ni de lo que ocurrirá si algo después de muertos en eso son total y plenamente ignorantes lo cual nos confirma que las religiones no han sido puestas para ilustrar esos momentos finales y lo que vendrá después de ellos sino que son meramente un elemento funcional un instrumento del poder las religiones incluyendo esa religión de un Cristo vivo y personal que quiere convencernos de que no es ninguna religión son meros instrumentos del poder esta ignorancia suprema supina perdón a la que nos referimos nunca será aceptada en forma o manera alguna por ninguna religión ninguna aceptará su analfabetismo al respecto su soberbia se lo impedirá alguna vez habéis escuchado a la religión alguna de ellas decir no sé no puede la soberbia que le da el amor al poder le impide reconocer que no sabe en realidad lo que lo que hay detrás de la última puerta por eso por eso alardea y amenaza como le gusta pavonearse presumir y amagar con juicios castigos y hecatombes tras la muerte ese es su deporte favorito que nace de la gran fortaleza de su ignorancia fíjese en este sencillo dato sobre sobre la muerte y nuestro destino final la teología cristiana está empapada de violencia rencor y venganza leed el libro de daniel y luego algunos textos atribuidos a jesús sobre los días del fin terminad considerando lo que manifiesta el apocalipsis al respecto y comprobaréis que todos esos escritos fundamental y esencialmente son contrarios a la idea de un dios de paciencia de perdón absoluto de misericordia y de compasión ante la muerte y el juicio final a los seres humanos luego preguntaos como puede ser como puede ser que se establezca una doctrina cristiana que vaya frontalmente contra la violencia el rencor y la venganza como se dice específicamente en la doctrina del Cristo vivo que se llama cristianismo pero luego se nos se nos enseñe que al final de los tiempos resulta que un dios justiciero va a juzgar a condenación a los muertos con violencia rencor y venganza que fueron los elementos que se pretendieron perseguir desde el principio del manifiesto del cristianismo expresado fiel y claramente por el mismo Jesucristo entre otros lugares en el sermón del monte que pasa que el dios judío afirma primeramente algo luego se contradice para al final afirmar lo que comenzó y llevar a cabo aquello que comenzó en un principio es todo tan contradictorio que parece mentira como personas que tienen sesos dentro de la cabeza no se percatan de ello la justicia verdadera no es miserable en aquel día aunque nos cueste mucho creerlo y aceptarlo el perdón compasivo deberá ser el rey del universo si la doctrina cristiana es coherente permitidme ahora terminar este interesante tema respecto de qué nos pasará después de muertos lo que yo me digo a mí mismo son unas unas cuantas verdades universales que están dando vueltas por la humanidad aproximadamente desde hace seis mil o diez mil años según algunos lleva una vida limpia perdona no odies a nadie no guardes rencor sé fiel a lo que prometiste sal de los vicios si caíste en ellos alguna vez respeta a la mujer ajena aprende la compasión no mientas no abuses del débil bajo ninguna circunstancia y siempre ponte en los zapatos del otro aunque sea por un momento entiende que la maldad es incontrolable y al primero al que morderá será a ti tarde o temprano no pretendas hacerte rico rápido guarda un tiempo diario para reflexionar y meditar sobre tu conducta sé prudente si te equivocaste trata de restaurar tu error haz esto vive así y morirás tranquilo aunque a veces te hayas equivocado o seas en realidad el presidente de los ateos del mundo gracias queridos amigos por vuestra atención espero que habéis espero que hayáis llegado hasta el final de este vídeo y que después de escuchar y practicar lo que hemos dicho y hecho en este trabajo la parte más sensible de tu realidad sutil se sienta más fresca y liviana y poderosa muchas gracias salud y Gracias.